La verdad que quedan pocos días para el 10 de diciembre, ya formalmente asumir el tercer periodo consecutivo y preparándonos para todo eso, más allá de que continuamos el día a día y todas las semanas al frente de la gestión, pero bueno, eso implica también reordenar todo lo que es el gabinete, el equipo de trabajo, ya bueno, tenemos prácticamente todo definido de quienes me van a acompañar en los próximos cuatro años, bueno, ya planificando reuniones de gabinete como para analizar y preparar todo lo que va a ser el periodo 2019-2023, bueno, puntualmente el año 2020, también avanzando en la preparación del presupuesto que va a ser presentado en los próximos días, y bueno, así la verdad que con muchas cosas que venimos trabajando día a día. ¿Cambios en el gabinete, no? ¿Va a haber modificaciones? Hay un reordenamiento, bueno, se armó un organigrama mucho más claro, donde se puede establecer bien los roles de cada uno de los funcionarios, mucha gente que ya venía trabajando, de alguna manera podemos decir informal, bueno, ahora va a estar en una estructura mucho más transparente y más clara la función de cada uno de todos los que van a trabajar en el equipo. Riva confirmó para el día 15 de diciembre la realización de la fiesta de la democracia en su tercera edición. El día 15 de diciembre hacemos la tercera fiesta de la democracia, ya es una modalidad que hemos adoptado allá por el 2011, sabemos que cada cuatro años hay elecciones y se renuevan o continúan autoridades municipales, provinciales, nacionales, entonces, bueno, cada cuatro años hacemos este festejo para que la comunidad se pueda llegar al predio del ferrocarril con la entrada libre y gratuita, una especie de encuentro a la canasta, pero bueno, también va a haber servicio de buffet con la atención de lo que es Alpasuma, el hospital, bueno, siempre a beneficio de alguna institución y, bueno, y algunas bandas para que la gente también pueda disfrutar, va a haber rock con una banda local, con Lado B, luego tenemos también la presencia del folclore con Carlos Omonje de Santiago del Estero y terminamos, bueno, a todo cuarteto con la fiesta y Cláudio de Toledo para cerrar los festejos del Día de la Democracia. Bueno, Carlos Omonje que hizo un tema para Montaguay. Sí, sí, bueno, son amigos que ya uno va adquiriendo y se van acoplando a nuestra comunidad y, bueno, siempre ellos lo expresan a través de una letra, de una canción y, bueno, también esperemos que lo haga el día 15 cuando estemos celebrando. En otro orden, dijo el Intendente, que ya son 60 las viviendas entregadas en los 6 años que lleva el programa Montaguay Mi Casa. Bueno, ese es uno de los pilares de nuestra gestión, en los próximos días estamos entregando más viviendas, estamos llegando en prácticamente 6 años a 60 viviendas entregadas con mucho esfuerzo, con el aporte de cada uno de los adherentes y vecinos de Montaguay. Estamos hablando de un ritmo de 10 viviendas por año, con estos planes, como bien decía, Mi Casa 1 y Mi Casa 2, vamos a entregar dos viviendas de cada plan. La idea es, bueno, ir acelerando la construcción a partir de año que viene de estos planes porque el sistema también lo permite que a medida que se van entregando más viviendas, ingresan más fondos a los planes de vivienda. Y también, bueno, como hemos anunciado este año, tenemos previsto el plan Montaguay Mi Casa 3, ya está la tipología de vivienda, teníamos los costos muy bien sacados. Hay una problemática que es muy común por ahí a todos los municipios, el acceso a la tierra. Estamos, bueno, viendo la posibilidad de adquirir alguna fracción como para también poner la disposición de los adherentes del plan, como hicimos con tanto Mi Casa 1 y Mi Casa 2. Así que una vez que tengamos resuelto el lugar y podamos adquirir el terreno necesario para construir estas viviendas, estaremos ya avanzando con Montaguay Mi Casa 3.